Quedó definida la selección oaxaqueña que participará en la etapa regional de la Olimpiada Nacional 2015 correspondiente a la disciplina de ajedrez. Después de intensas partidas de la eliminatoria estatal de dicha disciplina, llevadas a cabo el pasado fin de semana, donde participaron 40 exponentes de las diferentes regiones del estado, 12 oaxaqueños buscarán su pase a la siguiente etapa. Dentro de la lista de los ajedrecistas que representarán al estado, destaca la jugadora Anastasia Antonia López Sánchez, quien es sin duda la carta fuerte que tiene Oaxaca. De esta manera, los 12 competidores buscarán en Puebla su pase para contender en la Olimpiada Infantil y Juvenil 2015. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.